Hola a todos, nuevamente espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol y esta vez vamos a hacer una lectura que va a estar plenamente conectado con nuestro lado romántico, con cualquier situación, relación, conexión en la que ustedes se encuentren. Va a haber solamente dos opciones, la opción uno que va a ser la piedra matista, el cuarzo matista, que como ya ustedes saben tiene mucho que ver con la ley de la atracción y el otro cuarzo es el cuarzo ojo de tigre, así que este cuarzo tiene mucho que ver con materializar nuestros deseos, digamos de cierta forma en realidad también, así que vamos a ver esta lectura, vamos a ver cartas de oráculo, de tarot y también al final mensajes personalizados, pero esta lectura va a ser válida para todos los signos, por eso solamente hay dos opciones para que ustedes puedan elegir cualquier opción o incluso si se quieren ver las dos lecturas y luego escoger cuál les está razonando más también no hay ningún problema. Esta lectura va a ser válida para aquellos que puedan estar en contacto cero, que haya tal vez muy poco contacto, mensajes de vez en cuando, personas quienes estén en una relación pero que no sepan exactamente hacia dónde está conduciéndolos esta conexión o esta relación, que pueden haber muchas dudas de por medio también, incluso si hay algunos que pueden estar ya casados con esta persona pero está habiendo dudas o están viendo un poco de incongruencias en la conexión, también va a ser válida, así que como les dije solamente va a ser dos opciones, es una lectura atemporal, quiere decir que en el momento en el que ustedes vean el mensaje es en ese momento en el que sus guías quieren que ustedes escuchen esta lectura particularmente. No se olviden que este 5 de julio estamos teniendo la primera luna nueva de este mes de julio, va a la redundancia o mejor dicho la luna nueva que va a permanecer este mes e irónicamente de cierta forma la siguiente luna llena que va a ser casi a fin de mes nuevamente va a caer en el signo de Capricornio. Así que esta luna nueva está cayendo en el signo de Cáncer y por cierto para aquellos que sean Cáncer, muy feliz cumpleaños, espero que la hayan pasado, la estén pasando muy bien también y sobre todo tengan muy en cuenta también que esta luna nueva va a conectar muchísimo más profundamente con nuestras emociones, con nuestros sentimientos pero de una forma muy muy intensa, muy profunda y quiere decir que aquellas cosas que nosotros mantengamos en secreto, que no queremos salir a la luz, que no queremos sacar a la luz, las emociones que tenemos a flor de piel, situaciones que ya queremos ya digamos deseos que hemos dejado en el pasado de cierta forma van a volver a florar. Esta luna nueva el hecho de que conecte con un signo de agua quiere decir que vamos a estar muchísimo más emocionales y sensibles pero no de una forma negativa acordándonos de cosas tristes sino muy por el contrario sintiéndonos mucho más emocionados digamos de cierta forma entusiasmados también por lo que está a punto de llegar. Así que mes de julio, mes número 7, el 7 es el número de la buena suerte así que vamos a ver ahora sí, sin más introducción vamos a pasar de frente a las dos opciones, la opción 1 y la opción 2. Voy a dejar en el primer comentario digamos ahí escrito la hora o el minuto de cada una de las opciones para que ustedes no tengan que recorrer todo el video si es que en caso no desean hacerlo ¿sí? Nuevamente les digo por última vez, esta es una lectura válida para todos los signos simplemente elijan la opción o si quieren ver ambas opciones también es completamente válido es válido para cualquier situación romántica en la que nos encontremos ahora sea que estemos con alguien o no, sea que estemos pensando en alguien o no que haya contacto, comunicación o que no lo haya incluso si es que estamos en una relación pero hay dudas también va a ser válido ¿sí? Así que ahora sí, vamos a pasar a la primera opción que va a ser de la piedra amatista Muy bien, vamos ahora sí a empezar con la primera opción que va a ser relacionado al cuarzo amatista ¿sí? Recuerden que el cuarzo amatista está muy conectado a la ley de la atracción tiene mucho que ver también con el balance para poder atraer buenas relaciones a nuestra vida y el equilibrar nuestras relaciones personales ya existentes también Así que aquí está saliendo la primera carta y la primera carta que sale dice alma gemela y dice sí, esta es tu alma gemela y luego está la carta que dice sanando heridas familiares tu vida amorosa se beneficia mientras que tú perdones a tus padres ¿sí? Esta carta es extremadamente importante cuando estamos hablando sobre todo de un cambio en la conexión en la que nosotros podemos encontrarnos y luego en la base se queda la carta que dice reconciliación ¿sí? Como dije, esta es una lectura que puede ser válida ya sea para conexiones de almas gemelas, de llamas gemelas conexiones en las que ustedes estén hablando, en comunicación, sin comunicación tal vez hace tiempo ya no estén hablando con esta persona es válida para todos los signos como ya les dije pero vamos a aclarar cada una de estas cartas primero, como les dije, la carta de alma gemela y esta carta simplemente es una confirmación para muchos de ustedes que esta sí es su alma gemela tengan en cuenta por favor un pequeño detalle que es que en este oráculo rosado no hay cartas de llamas gemelas ¿sí? así que la carta de almas gemelas puede valer por esa también así que ahora sí vamos a aclarar con el tarot alma gemela sanando relaciones familiares y la carta de reconciliación recuerden que si es una persona nueva la carta de reconciliación debido a que nos están hablando que son conexiones de otras vidas conexiones de vidas pasadas incluso también simplemente puede estar haciendo eco en esa energía por más que sea una persona nueva la reconciliación quiere decir que tal vez en otra vida no ha podido ver algún tipo de unión pero es justamente en esta vida en el que finalmente se puede dar esa es una confirmación para muchos pero vamos a ver la energía de esta conexión y miren que las cartas quieren y no quieren salir aquí hay alguien que quiere decir algo y al mismo tiempo puede tener un poco de temor la primera carta que sale seis de espadas signos de aire presentes géminis libre acuario vamos a seguir sacando cartas para ver la idea general la carta del caballero de copas signos de agua también presentes cáncer escorpio piscis una carta más por favor la carta del tres de bastos signos de fuego también presentes aries leo sagitario sí vamos a ponerlo de esta forma para que puedan alcanzar las cartas una carta más por favor muy bien y la carta del seis de copas y justamente hablando de la luna nueva en cáncer que nos va a hacer sentir muy nostálgicos etcétera justamente sale esa carta en la base se está quedando el arcano mayor número uno que está representando al mago esta lectura no va a ser una lectura tan larga ya que siento que de verdad las energías en estos mismos momentos se pueden estar moviendo y transformando bastante rápido porque tenga muy en cuenta que estamos en mes número siete y el número siete no solamente nos habla de buena suerte no solamente nos habla de un cambio drástico inminente que viene a nuestra vida es decir algo que no vamos a poder parar sí es simplemente llega o llega pero también tenga muy en cuenta que a finales de mes vamos a tener la energía de la temporada de Leo me parece que empieza el 22 de julio así que es una energía de mucho fuego de mucha pasión de mucha velocidad los signos de fuego no esperan sí los signos de fuego van a por todo requieren velocidad no es una energía que denomine paciencia de por sí así que igualmente la energía de cáncer es una energía que puede perdonar pero no necesariamente olvidar sí así que vamos a empezar la lectura como ya dije he nombrado más o menos los signos que están saliendo no se preocupen si no he nombrado algunos signos como por ejemplo me parecen los de tierra no tengan ninguna preocupación simplemente son los que aparecen en las cartas de momento así que aquí hay una energía de alguien que obviamente se está transformando con la carta del 6 de espadas recuerden que esto nos está hablando de salir hacia aguas más tranquilas aquí hay alguien que está saliendo de un ambiente digamos donde ha podido haber mucha manipulación de por medio no sé honestamente por parte de quién pero se siente que es más de una persona no son ustedes porque estamos viendo la energía de la otra persona en estos momentos pero siento que de cierta forma que hay alguien que se está cuestionando mucho sus decisiones las decisiones que ha podido tomar en el pasado el nombre Tomás puede ser importante también el nombre Guillermo también recuerden que la energía del 6 de espadas nos está hablando de querer hacer las cosas bien porque es una energía que prácticamente nos está indicando que hay cosas que ya queremos dejar atrás como si fuera una carga que tal vez estamos cargando con la que tal vez esta persona está cargando siendo que esta persona se está dando cuenta que ha podido haber caído en muchas manipulaciones de terceros puede muy bien haber sido familia amistades cercanas pueden haber sido celos de amistades cercanas cuando una conexión y una relación es tan estable es tan bonita lamentablemente factores externos y con factores externos me refiero a personas no amistades familiares etcétera obviamente puede haber muchos celos mucha envidia de que ellos no tienen la chance la oportunidad la suerte de poder vivir algo así y cuando caen estas situaciones obviamente en algún tipo de desacuerdo de conflicto es decir la conexión entre ustedes y esta persona obviamente los factores externos estas personas van a hacer que esta situación finalmente se rompa sobre todo cuando hay algún tipo como dije de recelo de envidia de celos aquí hay alguien aquí hay alguien que puede trabajar en una empresa digamos textil posiblemente siento alguien que está como empaquetando cosas sí podría muy bien ser alguien que trabaje en un supermercado incluso también no necesariamente es el caso pero sí siento alguien que puede trabajar para una compañía digamos una cadena bastante grande incluso pero aquí hay alguien que quiere hacer bien las cosas el nombre Ivette puede ser importante a alguien le puede gustar muchísimo la música tocar algún tipo de instrumento musical tal vez posiblemente el piano también esta energía es el de haber estado dándose cuenta poco a poco de las verdaderas intenciones de las personas alrededor de ella o de él y pensar que tal vez ya es muy tarde para poder solucionar las cosas con ustedes como les dije esto puede aplicar en cualquier situación romántica sea que estén casados sea que estén separados sea que estén en un contacto de intermitencia es decir por momentos sí por momentos no aplíquenlo como ustedes mejor sientan por favor pero aquí hay alguien que se ha cerrado tanto emocionalmente por mucho tiempo que era como que ustedes eran las únicas personas haciendo el trabajo eran los únicos que estaban tratando de comunicar lo que querían lo que deseaban tratando de arreglar las situaciones tratando de hacer que la relación verdaderamente funcione tratando de ser pacientes con ellos para que finalmente ellos puedan demostrar algún tipo de vulnerabilidad o que no hagan el esfuerzo de decir de comentar o mejor dicho de comunicar lo que verdaderamente sentían aquí hay alguien que finalmente se ha abierto emocionalmente porque el 6 de espadas por más de que nos esté hablando de signos de aire por más que sea una carta que nos hable de espadas es una carta que nos habla de una guianza divina es decir la persona en la carta del 6 de espadas está siendo guiado o guiada divinamente ya sea un ángel un arcángel un santito al cual le recen alguien alguna situación divina está guiando a esta persona y esta persona obviamente al darse cuenta de muchas cosas es como que se crea algún tipo de despertar espiritual me da mucho la energía de Libra particularmente por la carta del juicio por eso es que te está también saliendo la carta del caballero de copas porque obviamente una persona que se da cuenta de sus errores ¿qué es lo que quisiera hacer? reparar el error ¿cierto? cuando ya no tenemos miedo de nuestras emociones porque acá siento que ha habido personas que se han cerrado tanto emocionalmente que era como que les preguntaban ¿no? oye pero ¿qué pasa? porque te siento raro te siento rara hay algo que está mal y esta persona simplemente se cerraba totalmente decía no no hay nada raro y luego puede ser a las semanas a los meses desaparecían se alejaban sin dar mayor explicación o simplemente se cierran en este pensamiento y recuerden que las espadas como les dije por más que nos hablen de pensamientos es una carta que está muy relacionada al agua es una carta que está muy relacionada a las emociones también pero emociones que están siendo guiadas a ser reparadas por eso es que el caballero de copas es tan importante porque el caballero de copas es un comunicador es un comunicador de emociones de sentimientos de pensamientos tal vez de cierta forma a pesar de que es una carta que representa a copas que es agua tenemos que poder tener balance mente y corazón para poder decir ¿no? oye ¿sabes qué? este es el problema me he sentido así y ya está y eso es algo que en el pasado o anteriormente al menos estas personas no han podido hacer pero por eso es que es tan importante importantísimo la guianza divina a veces se puede pensar ¿no? que esta palabra guianza divina es simplemente un decir pero para nada son es parte digamos de nuestro día a día cuando de la nada nos ha podido ocurrir a muchas personas en cualquier momento a todos yo diría que a veces de la nada como que se nos prende el foco y nos damos cuenta ah ahora entiendo por qué esta persona todo de esa forma era para que esto y lo otro pasara y pueden pasar meses pueden pasar semanas pueden pasar incluso años y de la nada nos ponemos a pensar inesperadamente en cierta situación y entendemos todo pasa y ocurre constantemente ¿sí? la carta del caballero de copas nos está anunciando una comunicación emocional todos los caballeros y todos los pajes son mensajeros esto también muy bien nos podría estar indicando si es que sea el caso de que estén separados una conexión donde la distancia finalmente se va a ir acortando de a pocos no quiere decir que de la noche a la mañana esta persona vaya a tomarse un avión no 20 horas de vuelo para pedirles perdón y decirles oye ¿quieres casarte? no eso creo que solamente pasaría en las películas pero obviamente los milagros existen tal vez no de esa magnitud en este tipo de relaciones que son muy transformativas pero si llegan a empezar algún tipo de movimiento este 3 de bastos particularmente por eso es que digo que tal vez no se va a dar de la noche a la mañana porque el 3 de bastos nos habla de empezar a poner planes digamos como se dice no manos a la obra que los planes finalmente tengan una base para poder empezar a llevarlos a cabo ojo que aquí siento a alguien que ha podido tener más de una oferta romántica más de un una persona interesado o interesada en él o en ella pero al mismo tiempo es como que no le llena no le interesa porque por más de que haya podido conocer otras personas en este alejamiento o simplemente obviamente para aquellos que estén en contacto cero por más que haya habido estas situaciones incluso las personas que están ahora en una conexión por más que haya habido otras personas como que tratando de hacerlos ver de que tal vez hay un interés por parte de ellos hacia su persona especial de ustedes es como que no les ha podido interesar menos porque lo único que terminan haciendo es comparar a ustedes con esas otras opciones y obviamente siempre siempre quedan en cero ¿por qué? porque ustedes han puesto la valla súper alta hay algo muy bueno que ustedes han hecho emocionalmente en la vida de esta persona que es algo que tal vez ellos jamás habían experimentado como simplemente el hecho de que alguien se siente a escucharlos cuando ellos se han sentido mal tal vez incluso ellos han podido confesarles a ustedes en algún momento algo doloroso algún pasaje doloroso de su vida el hecho de haber perdido un ser querido el hecho de algo que les ha podido pasar en la infancia algún entre comillas secreto que ha podido ser doloroso vulnerable para ellos y que solamente ustedes sepan eso desde ya los hace importantes y eso desde ya los hace digamos especiales porque quiere decir que esta persona no ha podido volver a conectar de esa manera luego de ustedes como dije esto aplica en cualquier situación sobre todo tengan en cuenta en cuenta perdón como aquí está saliendo la carta de sanando heridas familiares puede muy bien también estar hablando de un matrimonio que se sana la carta del 6 de copas es una carta muy precisa sobre todo para esta época porque literalmente estamos en la luna nueva del signo de cáncer como ya les dije y esta carta expide la energía de expide perdón o expide no sé cómo se diría la energía de nostalgia de añoranza de por momentos estar recordando el pasado pero como les dije no de una forma dolorosa sino muy por el contrario estarlo recordando de una forma en la que nos estamos acordando de los momentos en los que fuimos felices con esta persona nos estamos acordando de esas conversaciones tal vez en la madrugada o si estaban a la distancia estas llamadas o videollamadas que duraban horas el hecho que tal vez no se ponían en la videollamada y simplemente estaban cenando y la otra persona desayunando por el cambio de horario diferencia de horario hay videos que todavía pueden estar a pesar de que algunos tal vez han borrado videos conversaciones fotos ustedes saben que los teléfonos guardan tantísima información que a veces a pesar de que borremos cosas van a terminar ¿no? por ahí en algún recoveco así que aquí se siente mucho la energía de alguien que está muy nostálgico y creo que la palabra muy nostálgico no le hace no le hace honor a lo que se puede estar sintiendo con esta carta particularmente el nombre Cecilia puede ser importante la energía alguien puede estar con un dolor de muela o de diente sí me da un poco más la energía en el lado derecho de la cara pero puede ser en cualquier lado tómelo solo si es que les resuena por favor esta carta particularmente nos habla también del contacto con nuestros guías con nuestros seres de luz con nuestros ángeles como quieran decirles es el contacto con la divinidad con Dios con el universo como quieran decirle pero de una forma mucho más emocional para que ellos porque obviamente nosotros de cara al exterior no de cara a nuestras amistades a nuestros familiares podemos decir bueno no a mí no me importa lo que esta persona haga o deje de hacer yo ya no quiero saber absolutamente nada yo estoy enfocándome en mí en mi trabajo en mi vida en mi salud en mis hijos si es que hay hijos de por medio pero nosotros mismos no nos podemos mentir a nosotros mismos obviamente podemos a veces sentirnos culpables tal vez de sentir un poquito todavía o bastante amor hacia estas personas porque entre comillas no no se lo merecen pero hay que también saber el trasfondo de lo que ellos pueden estar sintiendo pensando aquí si hay alguien que piense en ustedes y puedo decirlo de verdad constantemente para aquellos que tengan incluso las redes sociales públicas tengan muy en cuenta que esta persona está digamos literalmente revisando y recuerden que había quedado la carta del mago en la base que literalmente nos habla de manifestación aprovechen esta energía de la luna nueva para poder manifestar si voy a sacar dos cartas más antes de sacar el mensaje personalizado muy bien la carta de la emperatriz para muchos esta es una conexión de llamas gemelas como dije puede haber un matrimonio de por medio incluso también si la emperatriz es el ser primordial digamos del tarot pero vamos a sacar una carta más muy bien y la carta del cuatro de bastos cuatro de bastos signos de fuego aries leo sagitaria aquí está virgo libra con la carta de la emperatriz y en la base sus guías están presentes si quieren confirmarles lo que les estaba diciendo todo a través de la lectura miren la carta que acaba de salir la carta de el juicio el arcano mayor número 20 que nos habla de libra y por alguna razón justamente les dije al comienzo de la lectura que se sentía la energía de esta carta con el seis de espadas me parece que fue porque se sentía la energía de un despertar espiritual así que cuatro de bastos como ya saben es una carta muy ligada al no al 11-11 a esta energía de a esta energía de de una celebración de una unión si se pueden dar cuenta literalmente ambas cartas ambas cartas tienen a una persona vestida de novia esto uno no se lo puede inventar ¿sí? así que la carta del cuatro de bastos carta del 11-11 carta de celebraciones encuentros reencuentros reconciliaciones para aquellos de verdad que estén esperando eso y obviamente la carta del juicio es el despertar espiritual esta es una conexión que ha estado en pausa o se ha estado moviendo déjeme decirles muy lentamente ¿sí? ha podido pasar años para muchos aquí nombre gloria puede ser importante voy a sacar dos cartas de aquí antes de terminar la lectura para ver qué mensajes tienen sus guías o qué mensajes mejor dicho tiene esta persona si ustedes y en la base se queda la carta que dice desde que te conocí no tengo más energía no, perdón tengo más energía para seguir adelante o para para seguir adelante y poder cumplir mis metas ¿sí? de cierta forma en la traducción para aquellos que decen obviamente para aquellos que puedan o que sepan inglés entienden a lo que estoy haciendo referencia desde que te conocí tengo más energía para seguir adelante con mis metas con mis objetivos es esta sensación de de entusiasmo ¿sí? luego dice aquí eres tan jam es como decir es una mala palabra de cierta forma ¿sí? puede ser la palabra que empieza con G J O para quienes puedan entender un poquito más a lo que estoy haciendo referencia bueno eres tan extremadamente hermoso o hermosa que me congelo en tu presencia y tengo miedo de la parte de making a fool o me sabes como decir de hacer el ridículo o algo así o de de no ser suficiente de cierta forma incluso también y luego está la otra carta que dice yo no confío fácilmente pero contigo me sentí tan a salvo y aceptado o aceptada esto justamente es lo que les decía el hecho de sentir ¿no? esta conexión única así que vamos a sacar de aquí también muy bien sale el signo de Aries puede ser un signo importante ustedes sean Aries la persona con la que estén lidiándose Aries o tengan incluso este signo también en su carta natal ¿sí? y luego está la letra B la letra T letra K la letra L E y la letra O también pueden pausar el video si es que en caso desean para que puedan ver con más detenimiento también así no hay ningún problema así que de todo corazón espero que esta lectura les haya resonado y como ustedes ya saben el mejor apoyo que ustedes me pueden dar es dejarle un me gusta a este video y si es que desean un comentario en la cajita debajo de comentarios no se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando diariamente de verdad para mí es un placer traerles estos mensajes porque no solamente ustedes los llenan de alta vibración sino a mí también que los estoy canalizando así que ahora sí sin más vamos a pasar a la segunda opción que va a estar relacionada al cuarzo ojo de tigre muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por toda su confianza su apoyo su cariño muchas gracias infinitamente y ahora sí pasamos a la segunda opción muy bien ahora sí vamos a pasar a la segunda opción que va a estar relacionada al cuarzo ojo de tigre como ya les había dicho este cuarzo tiene mucho que ver con el poder materializar de forma física nuestros deseos nuestros anhelos incluso aquellos que pueden estar bastante ocultos también así que voy a sacar solamente dos cartas de aquí muy bien la primera carta que sale dice relación de vida pasada ustedes ya se han conocido el uno a otro desde antes incluso para aquellos tal vez que estén en una conexión sobre todo en contacto cero una conexión de llamas gemelas muy posiblemente o almas gemelas también aunque siento que las llamas gemelas pueden pesar un poquito más acá y luego está la carta que dice conversación de corazón a corazón honestamente discutan sus sentimientos el uno con el otro y esto literalmente nos habla de comunicación en la base se está quedando la carta que dice este podría ser el indicado ya has conocido a la persona romántica que buscas o ya has conocido tu pareja romántica o la pareja romántica que buscas así que vamos a aclarar ahora sí con el tarot pero tengan muy en cuenta estas energías relación de vida pasada ya has conocido a la pareja romántica que buscas esto está bastante claro para muchos de ustedes esta es una conexión de llamas gemelas tengan muy en cuenta que cuando digo para muchos de ustedes no necesariamente son todos porque recuerden que no todos tenemos una llama gemela la mayoría puede tener alma gemela eso sí y puede tener incluso más de una también así que vamos a aclarar estas energías con el tarot para ver qué es lo que sus guías quieren decir la primera carta que sale la carta del rey de bastos seguido de la carta del emperador tiene mucho mucho sentido que salgan estas dos cartas seguidas luego está la carta que representa capricornio el arcano mayor número 15 que representa la carta del diablo y una carta más por favor muy bien y la carta de las de pentáculos en la base se está quedando en la carta de la rueda de la fortuna con el arcano mayor número 10 que representa sagitario aquí hay signos de fuego aries leo sagitario aries se está repitiendo aquí con la carta del emperador aquí está capricornio y aquí está tauro virgo y capricornio y para que se quede sagitario nuevamente aquí en esta energía que puedo decir relaciones de vidas pasadas la carta del rey de bastos es una carta de alguien que ha llegado a una evolución luego de acá me hablan de alguien que todavía está digamos de cierta forma tratando de demostrarse a sí misma o a sí mismo que las decisiones que ha tomado no necesariamente son malas acá nos están hablando claramente de alguien que se está deshaciendo de un pensamiento destructivo de un pensamiento tóxico de un pensamiento negativo puede tal vez haber en algunos casos una situación de terceras personas también es decir una situación kármica o karmática de por medio pero tengan muy en cuenta las dos últimas cartas que nos están hablando prácticamente del número uno y ese uno tiene mucho que ver con el comienzo de mes también aparte que la palabra uno se repite aquí en esta carta donde dice este podría ser el indicado estas energías esta energía de rey de bastos y carta de el emperador déjenme decirles que en la lectura de la primera opción ha salido la emperatriz y ahora está saliendo el emperador no es una coincidencia son sincronicidades el universo quiere que ustedes vean que estas situaciones por más dolorosas caóticas que hayan podido ser injustas sobre todo porque siento que ustedes han hecho más el trabajo que las otras personas simplemente nos están enseñando muchas cosas muchas de estas conexiones románticas son lecciones de vidas para muchos ojo por favor ténganlo muy en cuenta no todas las personas que llegan a nuestra vida lo van a hacer para quedarse muchos son simplemente van a estar con nosotros durante cierta versión cierto de nuestra vida o cierta versión que nosotros vamos a estar viviendo con ellos pero todos estamos cambiando transformándonos constantemente esta conexión de vidas pasadas siento que para muchos de ustedes esta conexión empezó de la nada puede incluso que en estos momentos ustedes estén casados con esta persona que al comienzo el matrimonio haya sido muy bonito que la relación la conexión haya sido muy bonito se compenetraban al máximo la química era inigualable la pasión la lujuria etcétera todos estos diversos estímulos o diversas características ustedes al comienzo de la relación de verdad lo bebían al máximo pero conforme iba pasando el tiempo había algo que empezaba a decaer por eso es que es tan importante esta conexión de aquí la conexión sobre todo con la carta de las de pentáculos que en un momento ya vamos a llegar ahí particularmente la carta del rey de bastos es una persona que puede prometer mil y un cosas si es una persona que no va a gustarle para nada que lo o la apresuren en que cumpla obviamente estas cosas pero eventualmente las lleva a cabo si puede ser alguien que procrastina muchísimo alguien que dice ah bueno no todavía tengo un día para poder hacer esto así que y esto me va a llevar un par de horas así que todavía tengo tiempo para poder hacer lo que quiero hacer en estos momentos ese tipo de procrastinación el hecho de ser conscientes que tal vez deberíamos estar haciendo algo pero no lo hacemos porque pensamos que tenemos más tiempo esta situación junto a la carta del rey perdón junto a la carta del emperador es una sensación de cambio de transformación porque justamente en una conexión en un contacto una relación mejor dicho de vida pasada usualmente se habla del corredor y el cazador del divino masculino que puede ser hombre o mujer simplemente es la persona que se aleja de la conexión que está intermitentemente que no sabe exactamente lo que quiere mientras que la divina femenina sea hombre o mujer es la persona que está despierto o despierta la conexión que sabe lo que quiere y que está listo o lista para poder forjar algo bonito pero lamentablemente como el divino masculino no lo está entonces obviamente ahí viene el quiebre ahí viene digamos este punto de quiebre en la conexión para que sea necesario necesario que alguna de las dos contrapartes empiece con el momento digamos de separación y para muchos siento que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos la separación el distanciamiento no hay comunicación por eso es que están haciendo un llamado hacia este contacto digamos esta conversación conversación de corazón a corazón todos estos pasos están siendo guiados emocionalmente todos estos pasos están siendo guiados incluso también divinamente para que el rey de bastos llegue hasta un punto de poder ser emperador hay mucha transformación por detrás no necesariamente quiere decir que se necesitan años décadas para que la persona se transforme y se dé cuenta de todo no obviamente para cada uno de ustedes va a ser diferente para cada uno de ustedes va a ser en algunos casos puede durar un par de semanas en otros casos durará 3-4 meses y en otros casos necesitará durar un par de años o 5 años o 10 años para cada uno de ustedes es diferente ¿de qué depende el tiempo? depende únicamente en dónde esté puesto nuestro foco de atención yo sé que puede haber muchísima curiosidad justamente por el dolor del distanciamiento el saber qué está haciendo la persona el saber qué es lo que ellos están digamos haciendo en estos momentos si es que están conociendo más gente si es que ya están con otra persona y déjenme decirles que ese no debería ser nuestro foco de atención obviamente de momento lo es porque estamos heridos porque no nos acostumbramos al cambio porque no queremos estar lejos de alguien a quien amamos pero tenemos que dejar que ellos se transformen en emperador como ya les dije recuerden por favor no hay géneros aquí el emperador es hombre o mujer es simplemente la persona que finalmente se transforma se da cuenta hay un cambio en despertar espiritual y finalmente se nos puede entregar esteas de pentáculos para eso tiene que haber un cambio para poder quitar toda esa toxicidad de un medio porque aquí siento que de verdad hay alguien que necesita sacarse una toxicidad encima como les dije puede muy bien ser una situación karmática pero para muchos simplemente es una persona que se está transformando aquí nos están hablando de una plena transformación que está ocurriendo y muchos de ustedes muchos de ustedes pueden sentir la vibración o la presencia o la energía de esta persona incluso en sus sueños porque pueden sentir tal vez cuando esta persona está ansiosa nerviosa ustedes se ponen ansiosos nerviosos de la nada puede que ustedes estén haciendo absolutamente nada digamos que estén cenando y de la nada les empieza como a recorrer un frío por el cuerpo y se les hace un nudo en el estómago y se les quita el hambre y lo primero que viene a su mente es esta persona esa es una conexión bastante fuerte esa es una conexión divina esa es una conexión digamos de energías que obviamente a veces nosotros no tenemos necesariamente el control de pero si podemos saber balancear estas emociones tener en cuenta que si en algún momento eso nos pasa simplemente volquemos el foco de atención en algo más lo más fácil entre comillas más fácil que podemos hacer es distraer la mente ¿sí? distraiganse pongan una película rápidamente o entran a redes sociales ¿no? porque redes sociales puede ser muy adictivo video tras video tras video tras video y es interminable porque obviamente es interminable así que lo mejor que pueden hacer es en esos momentos ustedes no se centren en saber qué es lo que está haciendo esta persona porque a veces cuando nos pasa eso nos puede dar mucha curiosidad y entonces rompemos el contacto cero y empezamos a buscar qué es lo que está pasando en sus redes sociales qué es lo que está pasando en las redes sociales de sus familiares de sus amistades para ver si es que hay algo nuevo interesante o simplemente algo que nos puede dar una respuesta esto se siente más como el momento de separación que muchos pueden estar sintiendo por eso es que nos hablan de que esto es importante una conversación de corazón a corazón que eventualmente se va a dar no necesariamente ahora pero eventualmente se va a dar para muchos esto es una conexión en la que esta persona está simplemente pasando por una etapa de transformación en la que tiene que purgar mucho tiene que purgar muchísimas emociones negativas porque siento que aquí es alguien que ve el vaso medio vacío en lugar de medio lleno y por más que ustedes han tratado y han tratado y han tratado de poder ayudarlos de poder ayudarlos incluso a regular sus emociones tratar de ser pacientes con estas personas para ver qué es lo que está pasando nunca han podido encontrar una respuesta porque obviamente el trabajo no es por parte de ustedes y no es por parte de ellos aquí como les dije el hecho de que aparezca el emperador quiere decir de que se está haciendo un trabajo de por medio simplemente que esta carta de el diablo digamos de cierta forma es justamente esa purga esa necesidad de salir de una zona de confort en la que esta persona posiblemente está puede ser un trabajo al que sea adicto o adicta puede incluso también haber algún tipo de adicción alguna sustancia esto me habla del emperador que está a punto de tocar fondo y es necesario que el emperador sea hombre o mujer toque fondo lamentablemente estas situaciones son parte del crecimiento así como ustedes también en algún momento hubo una situación extremadamente dolorosa que han atravesado y que los hizo entre comillas tocar fondo es el momento de que ellos también les pase esta carta del diablo obviamente nos está hablando del tocar fondo y como dije tocar fondo no solamente simboliza el hecho de que tal vez no le vaya a ir mal en el trabajo etcétera no sino simboliza cosas muy profundas muy intensas muy crudas puede ser la muerte en familiar puede ser que lo la boten del trabajo intempestivamente que que tal vez se haya vuelto adicto adicto adicta perdón a los juegos de azar que haya hipotecado su vivienda sus autos sus cosas esté quedando sin dinero esté con las deudas hasta ya no poder puede ser como dije que haya caído algún tipo de adicción puede ser incluso que haya tenido un roce con la muerte son situaciones muy dolorosas muy crudas muy difíciles pero no son situaciones en las que ustedes deben ayudar sino muy por el contrario ustedes deben ser ustedes mismos el único foco de atención en estos momentos el cambio viene gracias a la divinidad porque justamente aquí está la carta de la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna es un cambio para bien es un cambio mágico como quieran verlo pero es un cambio drástico es un cambio que puede incluso llegar también de la noche a la mañana para que este haz de pentáculos que aparece aquí pueda darse este cambio va a empezar a manifestarse el haz de pentáculos nos están hablando de esta oportunidad es una oportunidad necesaria para que pueda haber una chance de ver si es que ustedes desean aceptar esto o no el haz de pentáculos no nos está diciendo ah bueno entonces el universo les va a entregar la oportunidad de que sean felices y coman partices como se dice no no necesariamente la oportunidad aquí es la conversación en esta oportunidad que se va a dar porque el haz de pentáculos no es algo que nosotros imaginamos o algo que deseamos como tal vez un haz de bastos o un haz de copas que eventualmente llega pero que no necesariamente trae el balance o la estabilidad así súper 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 estable que deseamos pero el haz de pentáculos sí el haz de pentáculos son oportunidades experiencias situaciones que el universo nos entrega y que de verdad se vuelven reales en nuestra vida ¿qué es lo que se vuelve real aquí? esta conversación pero esta conversación como les digo no quiere decir que eso es el comienzo del cambio sino que en esta conversación ustedes van a tener la voz de mando ustedes van a poder elegir si es que desean aceptar a esta persona de regreso o no el hecho de que sea una conexión de vidas pasadas quiere decir que de verdad la conexión la relación el matrimonio es tan extremadamente intenso las emociones están completamente a flor de piel muchísimas veces podemos sentir celos podemos sentir angustia incluso cuando la persona no la tenemos cerca podemos sentir a la persona sueños mientras dormimos el soñar con esta persona constantemente en buenos escenarios en malos escenarios las relaciones de vidas pasadas son relaciones muy 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 fuertes muy intensas no es algo que no como cualquier otra relación que tal vez hemos tenido en algún momento de nuestra vida que ya digamos si es que en algún caso ustedes pueden acordarse de alguna persona con la que estuvieron y que en estos momentos tal vez ya ni siquiera se acuerdan muy bien o tal vez ya ni siquiera les importe lo más mínimo esa ha sido una simple conexión pero hay alguien siempre en nuestra mente en nuestro corazón que cala fuertemente y por eso es que es tan importante que esta conversación se dé y esa conversación se va a dar para ustedes ustedes van a ver que acá ha habido un cambio si la rueda de la fortuna literalmente nos habla de cambio pero voy a sacar dos cartas más para ver qué más nos quieren decir muy bien antes de terminar la carta que sale es el dos de copas aquí hay amor el hecho de que estas personas vengan con una transformación etcétera no los está obligando ustedes a que acepten esta conexión porque obviamente pueden venir con el digamos con la mejor intención del mundo no prometerles el oro y el moro la carta del rey de bastos pero si no cumplen si no muestran o demuestran con hechos obviamente eso es también un mensaje una carta más por favor muy bien y la carta del caballero de espadas caballero de espadas que nos está hablando signos de aire géminis libre acuario y miren como justamente la vestimenta de este caballero de espadas nos está hablando del color azul y el color azul justamente representa al chakra garganta que tiene muchísimo que ver digamos con la comunicación con el chakra bueno obviamente el chakra garganta así que en la base se está quedando la carta del rey de pentáculos el rey de pentáculos signos de tierra tauro virgo capricornio aquí hay géminis libre acuario cáncer escorpio pisis siento que de verdad aquí hay una conversación importante necesaria donde emociones sentimientos van a salir a flote y siento que esta conversación se va a dar totalmente inesperadamente puede que ustedes ya ni siquiera estén esperando un mensaje de esta persona en absoluto y simplemente hayan entrado a este video por simple curiosidad porque realmente no nos puede dar curiosidad saber qué es lo que está pasando con la persona que en algún momento amamos pero color azul espada con el bueno estas plumas parecen de color azul el chakra garganta está representado por el color azul el arcángel Gabriel está muy relacionado a este color y si es que algunos de ustedes están por momentos haciendo este síntoma o esta esta acción de aclararse la garganta así constantemente se les va la voz etcétera y no necesariamente es por alguna enfermedad o porque hay algo malo con ustedes recuerden que ese es su chakra tratando de limpiarse porque hay algo que está ahí pendiente que ustedes necesitan decir y hay algo ahí pendiente que ustedes están a punto de escuchar es literalmente tiene que ver con un vaivén de comunicación así que podemos limpiar el chakra como usando prendas de color azul comiendo alimentos de color azul yo sé que pueden decir pero qué alimentos hay de color azul por ejemplo los arándanos de cierta forma como se les dice en inglés blueberries son de color azul creo que más que todo sería eso particularmente salvo que no puedan obviamente comer algo que sea de color azul como por ejemplo un helado que sería lo más típico creo yo pero es simplemente un pequeño alcance así que vamos a ver de aquí dos mensajes por parte de esta persona obviamente el dos de copas está sobreexplicado dos de copas es un amor único impermeable por así decir que nada puede dañar el dos de copas por más obstáculo que ha habido de por medio por más acciones que hayan sido dolorosas de por medio en medio de la conexión el amor que se siente con un dos de copas es es infinito es un amor que uno no uno mismo es como que pero por qué por qué por qué sigo sintiendo esas cosas por esta persona que no se lo merece entre comillas que no se lo merece que me ha hecho tanto daño que yo ya no quiero yo ya no quiero yo quiero seguir adelante con mi vida yo quiero conocer a alguien más por eso es que esta conversación es importante para que ustedes puedan tomar esa última decisión así que voy a sacar dos mensajes de aquí para ver qué es lo que quiere decir esta persona por último muy bien y en la base muy bien dice aquí hay un un error de tipografía así tiene que decir better no letter y dice soy una mejor persona gracias a ti y me siento más optimista y lleno de vida o llena de vida esta es una de mis favoritas que dice gracias por enseñarte enseñarme lo que realmente el amor es y luego está la carta que dice pensé que esto solamente era lujuria porque pero pero no estaba acostumbrado o acostumbrada a que el amor fluya a través de mí de esta forma es que finalmente se dan cuenta de estas situaciones también el nombre el nombre el nombre de Diego puede ser importante el nombre de Francisca también sí muy bien aquí han salido cinco signos signos de Géminis signo de Libra signo de Virgo Pisces y Acuario han salido los tres signos de aire sí Géminis Libra Acuario y también Virgo y Pisces también así que vamos a ver aquí está la letra P letra H Q Z la letra L la letra U y la letra O también si desean pueden pausar el video para que puedan ver con más detenimiento así que bueno espero de verdad simplemente que esta lectura les haya traído las respuestas que ustedes estaban necesitando que estaban esperando y que y sobre todo también que les traiga esa tal vez paz sí porque a veces como dije puede que muchos hayamos entrado a este video simplemente por pura curiosidad pero aún así nos trae algún tipo de información que nos hace también sobre analizar las cosas nuevamente así que espero de todo corazón que esta lectura les haya resonado de alguna u otra forma y si es que ha sido así recuerden que el mejor apoyo que ustedes me pueden dar es dejar un mensaje perdón es dejar un me gusta en este video estoy canalizando con los ojos cerrados y a veces me olvido lo que estoy diciendo es dejar un me gusta en este video y obviamente si es que desean un mensaje un comentario en la cajita de abajo no se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando pronto y simplemente agradecerles obviamente a cada uno de ustedes por todo su apoyo por todo su cariño sus comentarios día a día de verdad muchísimas gracias gracias por darme digamos luz verde para poder traerle estos mensajes porque como le dije al otro grupo no solamente les llena de buena vivir a ustedes sino a mí también así que de verdad muchísimas muchísimas gracias gracias a cada uno de ustedes un abrazo gigante donde quiera que se encuentren y nos vemos muy pronto